¡Vamos, mamá! ¡Saltando, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡De pene! ¡Vamos, mamá! ¡Patada, mamá! ¡Patada, patada! ¡Patada, patada, mamá! ¡Patada, mamá! ¡Patada, mamá! ¡Pelema, mamá! ¡Peso, mamá! Otra patada Momo, guardia arriba Guardia arriba Momo, guardia arriba Otra vez, otra vez Patada golpe Empeine Momo, empeine, empeine Empeine Momo, empeine Golpe, 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 eso Empeine Momo Empeine Momo, empeine, eso, otra vez Golpe, golpe, golpe